El Porto no perdonó a los dueños de casa, goleó a Brujas y se quedó con la victoria de la quinta fecha de la UEFA Champions League. Pero esto no fue todo. Este juego tuvo un protagonista especial. Les presentamos al mejor para penaltis de Europa, Diogo Costa. El arquero portugués batió un importante récord, pues al minuto 51 un penal debió ser ejecutado por el atacante neerlandés Noan Lahn. Pese a que logró detenerlo, debió repetir el disparo. Nuevamente, el guardameta volvió a atajar el balón e hizo historia, pues se convirtió en el primer arquero en toda la historia del Orejona en parar tres penaltis en una misma temporada. El gran presente de Diogo está a la vista, pues hace solo 14 días se consagró como el primer portero con un penalti parado y una asistencia en un mismo partido y suma cinco penas máximas paradas en el último mes. No cabe duda que Diogo Costa festejó doble. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!